Retroceder de forma muy arriesgada el propio Macías, gana Capitán Bigón, atención con el centro, Barcelóoool, gol, 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 gol ¡Un gol del Atlas! Y el festejo a la Juan Pablo Chato Rodríguez. Ahí está Facundo Barceló, que siempre está puntual, está leyendo, está cazando. Hay menos regados por ahí, portando los colores rojinegros. ¡Qué jugada tan sensacional! ¡Atención con la diagonal, el disparo! ¡Gol del Atlas! ¡Gol! ¡Gol! ¡A la gana que lo gana uno por cero! Hacia el costado, se va preparando Cuero, mete el centro, está el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlas! ¡Llegó el hotelero, el cinco estrellas, apareció Barceló! Perfila para entrar al área, toca bien con Cuero, no hay fuera de lugar. Mauricio con el centro, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡El balón con la cabeza! Tijuana cero, Atlas uno. Se los Tigres, llega el disparo, ¡Gol! 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 ¡Gol!